Bueno, estamos ya aquí en Guayaquil, Ecuador, para dar cobertura a esta cuarta edición del festival HIT, en donde habrá una constelación de estrellas y República Dominicana como país está muy bien representado por seis talentos que ya están de hecho rumbo para acá, están rumbo a Guayaquil, en donde a partir de mañana iniciará una agenda de actividades, de presentaciones artísticas y entrevistas. Un resumen de lo que estará pasando esta semana te presentamos a continuación. Adelante. Más de 30 artistas de Ecuador, Chile, Costa Rica, Colombia, Puerto Rico y República Dominicana serán parte de esta cuarta edición del festival HIT, que por segunda ocasión se celebra aquí en Guayaquil. Así va preparándose el gran escenario en el Estadio Modelo Alberto Spencer, por el cual desfilarán este jueves 20 de octubre artistas como Gracie, Fanny Lu, Jesse Uribe, Jorge Celedón, Mike Bahía, Willy García y Alexis Ifido. La delegación dominicana tiene merengue y música urbana muy bien representada por Eddie Herrera, Miriam Cruz, Gabriel Pagán, La Gaby, Chimbala y Buloba, este último confirmándose en el día de hoy. Y así vamos viendo también cómo se van preparando los artistas dominicanos que vienen rumbo a la ciudad de Guayaquil para esta presentación. Ahí estamos viendo a Eddie Herrera ya con su esposa y manager Marta montados en el avión. También vemos a Chimbala que pone un mensaje diciendo Guayaquil, aquí vamos. Buloba que compartió en sus redes sociales imágenes de su tránsito por el aeropuerto con destino a Guayaquil. Y por ahí así van preparándose, ¿verdad? Los artistas que estarán presentes de República Dominicana. El espectáculo musical de Festival Hit será transmitido en vivo por más de 35 países a través de los HTV en Latinoamérica y en el live streaming exclusivo de los hit.tv. A partir de mañana ya inicia la agenda de actividades y de presentaciones artísticas, sobre todo encuentros con la prensa, entrevistas y los detalles de lo que será esta cuarta edición del Festival Hit aquí, que por segunda vez se realiza en Guayaquil. Así que ustedes no se pierdan durante toda esta semana nuestros enlaces desde esta hermosísima ciudad para la República Dominicana y como debe ser en exclusiva para Telenoticias. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!